Oiga, muy importante, sean bienvenidos a un nuevo vlog Me quedé dormida, conmigo no se anden metiendo, es muy importante, pero es que voy a sacar los huevos Ya sabes, en un live, en un live, en la plataforma, espérame Kayla, please En la plataforma del, ¿cómo se llama? O le saco de mi pequeña mano ¿Qué? El pequeña mano de mía Oh, sí Muy importante Permutation, oigan, permutation, que no sé qué estaba diciendo, pero sean bienvenidos a un nuevo vlog Y voy a sacar unos huevos para hacerme, muy importante Oigan, se me antojaron unos frijolitos, unos huevos Y el café que no puede faltar Y acá voy a mandarle saludos a mis amigos Dice Isabela, sí, sí te puede servir, Isabela Eso me serviría a mí para eliminar todo el mal pensamiento que arropa mi mente Así es, amiga, muy importante Así es Oiga, yo siempre que me estoy rascando No, acá está eso O sea, vea Pero acá me rasco yo, mire, aquí No sé por qué, siempre tengo conversón ahí Este Hola, hermosa Hola, Estefanía Ah, no, no es Estefanía Lucerito, ¿cómo estás? Ya te seguí, eh, Lucero Ya te seguí en la plataforma de TikTok ¿Sí viste? Por cierto, parcera Muchas felicidades por su negocio Que Dios la siga bendiciendo Me siento muy feliz por usted, parcera Muchas gracias, parcera Por todo lo que ha logrado Muchas gracias Ayer varios caballeros, hombres, así Pelados, fuertes, así Me decían Aquí se nota el pinche mujerón que es Lo digo y lo sostengo Pinche viejón Y yo, ay, qué bonito En mi video ese Y yo, ay, qué bonito Seguimos Estamos todavía en el live Vean Vean Cada 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 ¿Qué? Cada cuánto Eran las terapias tuyas Son cada viernes O cada sábado O sea, yo Depende Una vez por semana Oiga, mire Voy a lavar los trastes Este Me voy a lavar los chicos Me voy a meter a bañar Y me voy a arreglar Oiga, porque Estos pelos Pero así me ven muy bonita Honestas O sea, no sean así Me veo hermosa Honestas Eh Muy importante ¿Qué? Voy aquí Bárame Bárame Oiga Conta el cloro Porque va a hablar A puro huevo la casa Agua Me voy a bañar en Shinga Ya terminé el live En lo que hice live Este Limpié Ahorita nada más Me voy a bañar Y Mientras me baño Yo limpio el baño Y ya Así soy Entonces Ahí regreso con ustedes Ténganme paciencia y confianza Porque ni modo Que me vean Desempelotada ¿Te acuerdas un poco Del cuarto de abuelito? Gracias Oiga Ya nos vamos Kale Te traes un Un teléfono Del que tengas Pues ahí están En el sillón Oiga Vamos rápidamente A mi otra escuela ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo clases Hijo Y no las puedo dejar Porque No te la Ay, ay, ay Levanta eso No cerraste la puerta Ay, espéreme Oiga Permite Me puse la faja Y de aquí la traigo Uy A su mauser Ayer no me la puse todo el día Y anduve feliz Pero pues tampoco la compré Como para tenerla guardada Es muy importante Así que aunque sea Tres horas al día Cuatro horas al día No Si yo empecé muy chingona Ocho horas Ocho horas No la tolero No tolero a los huercos Que van a andar atolorando Tolerando esta chingadera Vamos a ir a la escuela Pero pues No voy a poder Este está grabando Entonces Nomás les quería avisar Vean por si están Con el pendiente Porque vengo con mis criaturas En lo que me meto A mi escuela De masajes linfáticos Ay, güey Ay, bendita faja Oiga, bendita faja Dios santo Pero bueno Ahí vengo, iré Comí a salir ¿A que sí? Acabamos de salir de la escuela Entonces invité a mis hijos A comer Porque la maestra dijo Que eran bien educados Sus hijos son bien educados Y yo Obvio Yo los parí Muy importante Así que los voy a llevar A comer comida china Porque se portaban muy bien Ahí es donde Los traje a comer Ahorita que tengo Una hora Y luego de aquí voy Los dejo a mi casa Con su papá Y luego ya me voy a trabajar Con tu abuelito Mi amor también Y Calés se vino en pijamas Pues cuál es el problema No cobran Si, vea mi amor De dinosaurios Si no cobran Por venir así Mami ¿Qué pasó? Quieres una cookie Ahora vean Así rapidito Antes de que me vayan A cortar el video Por la música Muy importante Adiós Traigo el tiempo encima Porque ya son las cuatro Mami Pérdeme la foto Mi amor Ay Te tomo una foto Aquí con la cámara Te tomo la foto Ok A ver Mami Pero Ya son las cuatro y media Yo a las cinco y media Cité a una chica Entonces Si mijo Si vino tu abuelito Porque mira Esa olla Esa olla No estaba ahí Si, si llegó tu abuelito Ay Espérame Porque voy a ir a trabajar Pero no sé si quitarme la faja Porque como voy a estar sentada ¿Eh? No sé Yo creo que nada más vino Ay Esta madre ya no jala Oiga No sé cómo dejarlos A ver aquí ¿Cómo los pongo? Oiga aquí estoy ¿Eh? Téngame paciencia y confianza Ay No se me vaya a caer la cámara Muy importante Porque estoy lavando Estoy lavando Estoy lavando ¿Qué? Estoy lavando Ay Ay Cómo te encanta remedarme La ve Este Este Ayer la ve Oiga Pero Pero yo no sé Que tienen estos Que se cambian ¿Qué hay de feliz? Yo no sé Que tienen estos Que se cambian Cada 10 minutos Y rápida Rápidamente Ya tengo ropa Oiga Es algo que no me gusta De ellos Que 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 se le caiga aquí algo Y ya se están cambiando Váyanse hijos de la chingada Porque se cambian Pero bueno En fin Oiga Ahorita les graban el camino Vamos a trabajar Ya vine a dejar a los niños Es que estoy grabando Ya saben Estoy grabando Estoy en un live Vámonos a trabajar Vine a dejar a los niños Vengo de las clases Vengo a darles de comer Bueno Un show Ya saben Oiga Pero vámonos Vámonos a trabajar Seguimos Le estoy diciendo A mi amiga ¿Cómo se llama? ¿Parsera? Mercedes A mi amiga Mercedes Que Mire como mi meche Así se llama mi meche Le puse la meche Por la Mercedes Que bueno Que no la lave Porque está lloviendo Ya vio Parece que está lloviendo En mente Estamos aquí Atendiendo a la chamaca Que se llama Daniela ¿Cierto? A la Daniela Oiga Moon Portation Dije Déjeme Le hago una toma Porque estoy trabajando Y pues Si no grabo No como Pero también estoy trabajando Acá Moon Portation Nomás me queda viendo La señora Apenas terminé De De atender A mi clienta Hoy me tardé Es que Traía Un activo La niña Entonces Ahí es una joda Y ahorita Mire Ya me llevo Las cubrecamas A lavar La maestra Muy importante Maestra Muy importante No puedo ir con mi vida Ay Dios mío No podía entrar al cuarto Donde dejo mis cosas Nomás me voy a llevar Las cubrecamas Que ya están sucias Las tres que traigo Y las tengo que ir a lavar Y ya me las traigo Mañana no vengo Porque voy a Houston Pero Ya me las traigo Pasado mañana Oiga Pero ya Gloria a Dios Ya Ya que tanto son Dos tres semanas Para terminar Ya nada Ya es bien poquito Dice la señora Ay si es cierto En persona está más delgada Ay Dios la escuche Dios la escuche Porque ni el cocón Que me tomé Que me tomé Un cocón El día de today Que pa' qué le cuento Oiga ya les grabo Llegando a la casa Porque está lloviendo Qué rico se siente Ahí está la meche Esperándome Ahí está la meche Se siente bien rico Miren Parece que va a llover Bien les dije Bien les dije Que pa' qué lavaba la meche Si va a llover Me decían ayer Lávela no Pero por qué No va a llover Va a llover Lo presiento en mis huesos Mis huesos no me mienten Así que vámonos Fuímonos A dejar las cosas Porque nos vamos a regresar Por atrás Muy importante Oye por qué fui a mi casa Y se acuerdan que Me traje Esta cosa pa' lavar Las cubrecamas Las esas cosas Las sábanas Ya ni se ve Cómo se llaman Las voy a meter a lavar Con las otras que tengo allá Y ya mañana Las saco Mientras ahorita Este Me voy a bañar De aquí pa' acá Y luego vengo Y despido el video Dejo el teléfono cargando Y termino mi contenido De De TikTok Oiga porque estoy muy feliz Porque ya me regresaron A mi plataforma De 4.5 millones O sea que nomás Me la quitaron 3 días Y me la regresaron Pa' atrás En el nombre de Jesús Ay gloria a Dios Bueno era que no Pero ya me bañé Mire Ya Ya me lavé Ya me refresqué Ya me eché Ya oiga Porque Ya andan oliendo Uno medio raro Vean Hoy me bañé 3 veces Hoy me bañé 3 veces En la mañana que fue al gym Cuando llegué de la escuela Que les dije Volá me lavé el chonchon Porque traía faja Y ahorita Muy importante Cuéntele Pa' mañana nomás una vez Muy importante Espérenme que voy por un agua ¿Por qué? Ay Dios mío Ni tú un agua Ay Dios mío No las puedo faltar Yo Tengo la culpa O sea Me culpo a mí misma Porque les platico Yo A cada rato Y no les enseñaba Que me Muy importante Ay no les enseñaba Que me Que me blanqueo Los dientes A cada rato Vean Pues oye Ya me los dejé Bien sensibles Y Me dejé muy sensible La encía Y ahora Casi las Las cosas heladas No las tolero O sea Si las tolero Pero no mucho Como una nieve No se la puedo comer Ay bendito Espérame Bendita Ay Dios mío Una nieve Menos Menos Se la voy a tolerar O sea Morderla No hombre No Es más Me da ñañaras Hacerlo Se me hace así Todo No puedo No puedo No puedo No puedo Oiga Estoy muy feliz Porque ven que yo les he enseñado Oiga disculpen los pelos Pero que lo vamos a hacer No tengo otros Así los tengo Es que ahorita Me deshice las trenzas Que traía Ya ve que traía Unas trenzas Y luego me quedó así Luego me pasé El cepillo Ahorita que me salí de bañar Porque pues ya hay que Se moja acá abajo Y dije Ay esos pelos Se me quedan viendo Y me dije No me quedó el pelo Dios bendito Oiga Le digo Es bueno decretar Creer Afirmar Ya lo tengo Ya soy Yo soy Yo soy exitosa Yo soy Abundancia Yo soy salud Yo soy sabiduría Yo soy El gran yo soy No no es cierto Eso nada más es Dios Pero yo soy Yo soy Así oiga Yo soy La galleta O sea Conmigo no se va a andar Metiendo el galletón O sea Vea la galleta Muy porfante Pero ya me voy a despedir Porque tengo que editarles Y mañana tengo que viajar a A Houston Ya ni se vayan de chingos Voy ahí Pero ya sabe Like si le gustó Dislike Si no le gustó No pasa nada Estoy segura que quizá El vlog de mañana Si le guste Y pues nada Chao Los quiero mucho Y los quiero ver chunfar Ha 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 Gracias por ver el video